Con mucha alegría el pueblo de Matiguaz participó en una caminata de la campaña de la buena esperanza en donde ratificaron su apoyo al comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo. Este 6 de noviembre votando en la casilla 2, eso es lo que le pedimos al pueblo nicaragüense, que votemos con confianza, que votemos con amor a Nicaragua. Esta caminata apoyando al comandante Daniel Ortega y Rosario Murillo por los proyectos que él ha estado apoyando a la ciudadanía, también con educación, trabajo. Y estos son proyectos que el gobierno lo está realizando con el objetivo de cooperar y ayudar a toda esa población para que pueda desarrollarse un país en la educación. La lluvia que cayó durante toda la tarde levantó los ánimos de jóvenes, adultos, hombres y mujeres que celebraron el progreso, desarrollo y bienestar que tiene el pueblo de Matiguaz gracias al Frente Sandinista. Este noviembre vamos a volver a depositar ese voto de confianza como lo hemos hecho siempre. ¡Pancasán arriba en la voz! Me siento muy alegre, contento, ya que disfruto de todos los beneficios que el gobierno nos está dando a los jóvenes. Nicaragua va a seguir triunfando, siempre y cuando confiemos en la compañera Rosario y en el comandante Daniel Ortega, ya que son personas emprendedoras que tienen mucho amor por nuestro país. A ritmo de chicheros y música de campaña los participantes bailaron y mostraron su respaldo al proyecto cristiano, socialista y solidario, el que ha llevado progreso y bienestar a las familias matiguaseñas. Ha sido un gobierno de oportunidades para nosotros los pobres y más para los campesinos. ¿Ha cambiado mucho Matiguaz? Ha cambiado mucho Matiguaz, las calles, hay muchos programas nuevos desde que estamos trabajando con el Frente Sandinista. Es un respaldo que está dando este pueblo en reconocimiento a esa gran labor que viene realizando nuestro presidente, nuestro comandante Daniel, con la compañera Rosario y todo este gobierno de reconciliación y de unidad nacional. Con imágenes de Walter Martínez, las informó Cati y Tatiana Mendoza.